En Reñac Alto, por ejemplo, deben haber unos 10 o más grupos folclóricos y en Viña también hay muchos y yo veo que hay un buen trabajo que se hace aquí con las organizaciones folclóricas porque recuperan, no es cierto, algo propio de lo nuestro y hay muchos jóvenes y niños participando en el folclore entonces son cosas positivas no podemos volver a lo antes pero tenemos que tener visión para descubrir lo de ahora lo que nos puede servir y empujar ahí y apoyar sobre todo a los jóvenes y a los niños para poder salvar y mejorar y aportar a los demás esto yo veo que cada población, cada grupo tiene mucho que... hay buenos vecinos en todas partes es cuestión de conversar y de crear oportunidades de conversar en la micro, donde sea no perder la capacidad que teníamos de conversar en Reñac Alto todavía hay eso, que la gente se saluda conversa en la calle y eso es muy bueno pero en otras partes se ha ido perdiendo pero yo digo que hay que buscar la manera de descubrir ese poquito y soplar ahí y hacer que las cosas marchen ahora en el caso del pulmón verde que nosotros le llamamos Reñac Alto no es solo para Reñac Alto es un pulmón verde para toda la ciudad y estamos orgullosos en ese sentido de colaborar y de ojalá que pueda salir y ojalá que ustedes vayan a gozar allá de ese parque que queremos construir gracias hola, buenas tardes yo creo que soy una de las más jóvenes de esta gran sentada y por lo tanto lo que yo puedo relatar ahora no es como desde la experiencia pero si me doy cuenta que estamos en el mismo hogar, ustedes hablan de la pérdida de los espacios estoy por la parte de la recuperación de esa memoria como me llaman ustedes o de los recuerdos y a eso me dediqué un tiempo recopilando la memoria histórica de uno de los barrios que también es muy antiguo acá en Viña que es el barrio Vía Dulce Crab el barrio de la refinería de Azúcar de Viña del Mar las fotos que han ido pasando todo este rato son parte de los archivos que me prestaron a mí los vecinos del barrio y que también fueron parte de la investigación en ello está como plasmado un poco la idea de todo lo que ustedes han ido diciendo cómo los vecinos se unen para formar los barrios cómo los barrios se van consolidando en la medida en que los vecinos van aportando a la construcción de los mismos barrios cómo los clubes deportivos son una de las partes fundamentales de los barrios porque van no solamente organizándose para el deporte sino que además son los centros los núcleos de recreación de los barrios son los núcleos de participación que tienen los vecinos y van también creando festividades y van creando ciertas algunas fiestas que van permaneciendo en los barrios cuando estuve trabajando en Viña Dulce tuve la oportunidad de conversar con varios vecinos y una de las experiencias más importantes para ellos fue la creación del club deportivo que por ahí aparecía la foto de repente el club deportivo Viña Dulce que hasta el día de hoy funciona y este club deportivo nace junto casi o antes que la junta de vecinos que tiene el barrio el club deportivo que es de fútbol se hizo cargo de organizar a los vecinos un tiempo cuando recién se estaba armando el barrio Estudiarres del año 1963 pero los vecinos dicen que ahí habían llegado a más o menos 1960 después del terremoto de Valdivia mucha gente se vino a Viña y se habían ubicado en algunos lados de Viña del Mar y algunos vecinos ya vivían en Viña Dulce con esta ubicación los vecinos tuvieron que organizarse de alguna forma y ahí nace el club deportivo que se ubicó en los mismos lugares que ellos habían ocupado antes que ellos les dicen los barracones se ubicaron en ese lugar mientras se construían las casas una vez que las casas fueron habitadas va a aparecer después la foto cuando las casas estén habitadas se quedó ahí mismo este club deportivo y se hizo cargo de una canchita que había que hoy día es el Estadio Viña Dulce como lo conocen los vecinos ahí al lado del olivar y en el Estadio Viña Dulce se hacían todas las festividades el 18 de septiembre que ustedes nombran, cierto era súper importante ahí los vecinos cuentan que el club deportivo que organizaba las carreras de sacado los juegos para los niños las bolsitas de golosinas y se hacía desde el club deportivo ahí todavía no participaban las juntas de vecinos también el club deportivo fue importante para reunir fondos para poder, por ejemplo construir la iglesia la parroquia que tiene la misma el mismo barrio y todavía está en el mismo lugar y en la misma parroquia que construyeron entonces vemos también como la importancia de los clubes deportivos es fundamental cuando recién se organizan los barrios pero el barrio en el que está trabajando tiene otra particularidad que es distinto, por ejemplo a lo que pasa en Reñada con lo que pasa en Santinés es un barrio que depende de una empresa en este caso es un barrio que es más obrero que podría desaparecerse al barrio La Textilviña por ejemplo y este barrio la mitad de la participación vecinal la tienen en el mismo emplazamiento pero la otra mitad de toda la participación está en la misma refinería ustedes nombraron la piscina de Ocho Norte por ahí también puse una foto de la selección de ciclismo que tenía la carrera entonces como la misma empresa en este caso se hizo parte del barrio y aportó con selección de voleibol de basquetbol de badminton una selección de la misma selección de ciclismo tenía el gimnasio tenía el el bowling entonces es un en este caso es como otra forma de entender el barrio es un barrio que además conlleva una industria o es una industria que conlleva muchos barrios y que son vecinos que asimismo no se llaman vecinos sino que son refineros y hasta el día de hoy tienen esa esencia de ser refineros entonces como otra forma también de entender otros barrios en viña que surgen como a la ley de compañía y no surgen a pulso no surgen cierto desde los intereses de los mismos vecinos que están participando si bien es cierto que estos vecinos tenían la intención de subir casas por también problemas de habitación como decía usted faltan casas faltan viviendas fueron ellos los que se organizaron para poder armar su cooperativa y que esta cooperativa poner los fondos para comprar el terreno y posteriormente armar las casas construir las casas en este caso es como una empresa la que está detrás y está aportando a la vida en comunidad de hecho los vecinos cuentan que parte de las festividades importantes que hay en todos los barrios como el primero por ejemplo de noviembre el día de los santos era la empresa la que les daba un bono a los refineros para comprar las flores para ir al cementerio entonces es una empresa que está siempre pendiente siempre al resguardo de sus trabajadores otro de los casos también es la navidad me acuerdo que él hablaba de la navidad y del año nuevo como festividad es súper importante en los barrios acá en Villa Dulce la fiesta de navidad era una fiesta que se celebraba doble se celebraba en la casa el día de la navidad con las familias pero además había una celebración en la industria que era la celebración de los niños donde a los niños les daban regalos donde los vecinos cuentan que la industria no hacía diferencia entre el hijo no sé del gerente con el hijo del obrero sino que para todos eran los mismos regalos se hacía la celebración de todos juntos una de las vecinas contaba como súper emocionada que una vez la habían llevado el viejito pascuero en helicóptero al sporting entonces para ella también como chiquitita en ese tiempo había sido una cosa súper emocionante en la navidad y la fiesta de año nuevo la fiesta de año nuevo en el barrio todavía se celebra y se celebra en la calle todavía existe eso la junta de vecinos cierra una de las calles las mesas se sacan a las calles y los vecinos después de las 12 salen a celebrar el año nuevo ahí afuera y esa celebración nace de lo que decía por ahí del abrazo que se daban antes dejar las puertas abiertas este ir y venir entre las casas a darse los buenos deseos entonces también o sea por un lado nosotros sabemos que hay tradiciones que se van perdiendo pero también hay formas de ir recuperando estas tradiciones y haberlas manteniendo o por lo menos dejar el legado y que de otra forma las generaciones que vienen sepan que eso también se hacía y ahí creo que está como el rol que le iba a cumplir nosotros somos como los que estamos recuperando la historia de los barrios estamos tratando de recuperar la esencia también que tienen esas fiestas y esas tradiciones y recuperar un poco la voz de los vecinos porque nosotros acá somos un instrumento que vivimos pero son las voces de los vecinos las que están detrás y son sus recuerdos los que quedan después materializados en nuestros libros en nuestros artículos o en los archivos no sé no sé qué más puedo aportar hola buenas tardes bueno yo desde desde una institución municipal también no puedo hacer quizás grandes recuerdos propios de la ciudad pero nos hemos dedicado con un equipo cierto de investigadores y personas de otras áreas de un disciplinar a recuperar esta historia de los barrios y un poco a relacionarlas entre sí o sea no debemos desconocer que siempre han existido vecinos dirigentes miembros de clubes deportivos que se han interesado en su barrio por algo surgen o sea dentro de toda esta recuperación que hemos ido haciendo y reconectando cierta información para ir comprendiendo el crecimiento de la ciudad que en algún momento al parecer quedara desconectada queda desconectada en lo que es el plan de Viña del Mar que yo insisto en llamarlo así quizás por mi origen de Valparaíso con los cerros de Viña del Mar que son los distintos barrios que la componen y bueno los primeros indicios que fuimos teniendo de haber sido por ahí por el año 2008 2009 y empezamos a ver que así como había muy baja cierta preocupación a veces por lo que había sido la historia de los barrios también había importantes vecinos que sí se habían preocupado de mantener la historia de los barrios de ir colaborando y tosuvamente de ir manteniendo ciertos estos recuerdos cuando acá el señor González nos decía que las ciudades van cambiando por supuesto que van cambiando es algo que en realidad a ninguno de nosotros nos gustaría o no podemos detener y a veces esos cambios son difíciles de manejar como también se pueden guiar y planificar en ese mismo sentido que yo creo que todos nosotros que estamos más ligados a la historia nos interesa esa recuperación no solamente por el simple hecho de vibrar por un pasado glorioso o que nos traiga recuerdos de nuestros abuelos nuestros padres sino que valorando cuál fue cierto el aporte de ese pasado como los vecinos a veces como cuesta la señora cierto Eliana desde una condición súper precaria de habitabilidad del terreno tenían que lograrlo todo y eso genera una unión necesariamente a veces cuando se instalan ciertas nuevas poblaciones en un lugar donde ya se entrega una inmobiliaria y llega gente de distintos lados quizás las necesidades comunitarias son menos pero el sentido de barrio no se debe perder a pesar de